Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana Ha habido eventazo, las Blast Pro Series también Hay muchas jugadas de la comunidad que merecen muchísimo la pena de ver Así que vamos a ver con qué nos sorprender esta semana Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Y antes de empezar con el vídeo, tengo una noticia muy importante que daros Y es que, como sabéis, son las rebajas de Amazon Prime, ¿vale? Si eres Prime, dentro de Amazon hay ofertazas Estos cascos, que son los que utilizo de toda la vida para jugar a Counter Strike Están a 70€, un 30% de descuento Y los Alpha, que son los blancos que me visteis, ¿vale? Están a 20€ menos, están a 80€ Por lo tanto, os dejo los enlaces en la descripción Aprovechad esa oportunidad porque se acaba mañana la oferta Y son los mejores cascos que podéis conseguir para jugar Cesegui Y además a ese precio, es una auténtica locura Así que dicho esto, vamos a empezar a ver la jugada La primera de ellas dice Colcera Kakuli Style Vamos a verla Va a pegar el saltito y... ¡Colateral! ¡Claro que sí! ¡Madre amor hermoso! Vamos a volver a verlo Cuando se te alinean los astros y te sacas un colateral saltando Siguiente clip, Nitro Jumpshot 4K No creo que se haya hecho 4K saltando Porque sería exactamente igual que lo de Colcera Vale, bueno, no sé si lo sabéis Ha sido la plus serie, como he comentado antes Ganó Liquid a Face 2-0 Creo que no concedieron ningún mapa ¡Ah, muy bien! ¡Uh! Y os hará otro Vale, vale, es solo uno Es solo uno Pero... Pero sí Se ha sacado el puto rabo Nitro yo creo que De Liquid Es una de las personas que más se ha evolucionado Sin lugar a dudas Que ha sido como muy partícipe A que Liquid sea el número uno a día de hoy Siguiente clip Yo te cubro, compañero Vamos a ver qué es lo que pasa Vamos a ver cómo cubre Vale, entrar a B Lanza esa pop-flash ¿What? Hay que verlo otra vez repetido Hay que verlo otra vez repetido Pero... ¿Hola? Y encima ha sido la primera bala, ¿no? ¿Ahí ve una bala? Increíble El AVP le está diciendo Gracias, compañero Así Así queremos los AVP Que nos cubran, coño Que siempre entramos primeros y morimos Un Ace de Rain La Face La Unai no le hizo nada mal al final, eh Quedaron cuartos Tercero, cuartos Para llevar una semana jugando Ah, mira Y ahora le da los one-taps Tiene tres balas, atención En absolutamente no tiempo, Vlad Va a ser otro one-taps No hace gracia que Miss Wallon tenga la AK de hoy A ver, a ver, a ver Hijo de puta ¡Qué puto! ¡Qué puto! Siguiente clip de Katie Ah, y esta tía juega FPL en Norteamérica Juraría Uno versus cuatro Vamos a verlo Ahí la vemos El uno para cuatro Pues sabía perfectamente que había uno en Bajo palacio ¡Uh! Con la última bala Increíble, eh Es muy buena esta niña Eh, siguiente clip Tempo... Esto no sé lo que se explica Vamos a ver qué es lo que pasa Vitality, Furia Que de hecho Eh... Ok, Saibu En una semifinal Con la Zeus En la primera ronda Y los dos equipos Se están descojonando Vamos a verlo de nuevo Y fijaros en los dos equipos, eh Se ríen hasta los de Furia ¿Qué coño? En fin Que según he visto por redes Supuestamente van a investigar a Vitality por matchfixing Que es básicamente que se dejaron ganar en ese partido contra Furia Y hay gente hasta reclamándoles que no jueguen el Major Sería una locura De hecho pasó algo así en España Pero nada que ver Porque esto ha sido una semifinal de un torneo presencial Y lo que ocurrió en España fue que básicamente querían evitar a un equipo fuerte Y querían dejarse ganar por eso En fin Eh... Nunca he visto esto en mi vida Vamos a verlo Yo he visto muchas cosas ¿Por qué? No, ya no aparecen triples Aparecen un cuatro ¿Esto cómo se llama, tío? Triple Cuadruple Con el puta VP Oh, tío Joder Y fíjate que lo intento, eh De hecho a veces piqueo banana forzando O sea, puto forzando para que me pasen estas cosas En fin Mis vuelo uno versus cuatro Ya, de hecho que hay ti en la que estáis pectando Vamos a ver Misswell ¿Qué os parece que Misswell esté en América, chavales? Ahí ya vuelva al tier uno Bueno, uno y medio No, la verdad es que lo está haciendo perfecto, eh La jueza como sea Es absurdo, eh Lo que acaba de hacer Misswell es puto absurdo, loco Si es de Cliff Eh, un ex rápido versus Natosafix Si es un equipo No tengo ni puta idea de qué equipo es Perdona Se acaba de hacer una triple ya Vamos a verlo de nuevo ¿Alguien me puto explica de dónde sale la triple? Yo sigo sin ver la triple Bueno, en fin Jugadón O sea, pero no lo veo la triple Eh, jugada increíble de Simple Para acabar este top de momento Te puedo avanzar a la segunda sección como siempre Con un M4-1-S ¿Se va a hacer el Ace? Ahora no tiene cargo Esa ayuda Muy bien O sea, Misswell es muy bien Por este tipo de cosas es el mejor jugador del mundo Como habéis visto con paciencia Dejando entrar a los enemigos Y cuando ha visto el momento perfecto ¡Bumba! A tomar por culo Así que chicos y chicas Ahora vamos a la segunda sección Ya estamos en esta segunda sección Que tanto os gusta Fail Momentos graciosos Cosas que nunca Nos hubiéramos imaginado Que fueran a pasar Vamos a ver el primer clip Que dice 500 Teicu Molotov contra una Flash Vamos a verlo No entiendo lo que acaba de pasar Gracias por poner la cámara lenta ¡Lol! Es muy bueno, eh Hostias, es muy bueno, tío No me lo esperaba para nada Está guapo, está guapo Siguiente clip Eh... Cosas que pasan De lo que pone Vamos a ver Matar primero No Por eso no uso la Deagle, tío Ay, cuando estás en movimiento La Deagle es una liada El enemigo falla Y mata a su compañero Pensando que era yo Y empieza a plantar la bomba Vamos a ver Porque esto suena un poco surrealista, ¿no? Como veis aquí Matar primero Situación de 3 para 2 Entre los terroristas Sigue disparando 11 balas Entre el de la derecha Mata a su compañero Al de la derecha Y se pone a plantar Se le ha retrasado En fin Bueno Estos son los guiris Que nos tocan en esos equipos En fin Y último clip Ahora estoy ciego En la vida real Gracias al equipo enemigo Pues hombre Hostias, tío Estas cosas revientan mucho Pero Lo gracioso Vamos a verlo repetido Tiran 5 flashes Creo Y no entra nadie Y no entra nadie Y entra uno A de tiempo Eso no hay que hacerlo, chavales Eso no hay que hacerlo Si tiran las flashes Coño Acompañad Porque si no No valen para nada Y bueno chicos Joder Estoy hasta llorando Por el de la deagle Aquí ha acabado el vídeo de hoy Espero que os haya gustado El corazón Como siempre En los comentarios Decidme cuál ha sido Vuestro clip favorito Y no os olvidéis De las ofertas Que tenéis Ambos enlaces En la descripción Muchísimas Muchísimas gracias A todos por el apoyo Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Chau Chau